Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda, soy el director del Departamento de Mercados Financieros de Deuda y Finanzas. Voy a explicar lo que se os va a dar y lo que se pretende que a partir de allí analicéis. En primer lugar, el primer caso tiene que ver con un diagnóstico de la economía española. Para ello se van a aportar multitud de cuadros y de gráficos relativos a diferentes elementos de nuestra economía. En primer lugar, vamos a ver lo que es la deuda total de la economía española, tanto la privada como la pública. Son cifras excesivamente elevadas que va a ser necesario tenerlas en cuenta y a partir de ahí poder hacer un análisis de la misma. A continuación, como segundo elemento, vamos a introducir la situación de la banca. Vamos a ver en varios gráficos cómo se encuentra la banca. Árbitros fundamentales que han influido. ¿Cuál es la mora del sistema bancario español? ¿Cuál es la estimación de mora real del sistema bancario a partir de datos de un banco de inversión americano? Y por último, ¿cuál es la factura del rescate de la banca española que estamos pagando los contribuyentes? Y es un elemento inaudito. ¿Y cómo todo esto ha afectado a la financiación de los diferentes sectores residentes no financieros? Las familias, las empresas y el Estado. Luego introduciremos cuál es la inflación o cuál es la evolución de la inflación española en todo este proceso de crisis. Aquí hay una diferencia respecto al pasado. Tenemos inflaciones muy bajas. Haremos un comportamiento o veremos cómo han evolucionado las rentas salariales y empresariales. Y a partir de aquí también analizaremos un poco la evolución del empleo. No solo la mera reducción del paro si se produce, porque si se produce una reducción del paro porque la población activa cae, bien sea porque mucha gente ha abandonado el país o bien sea porque la gente se da de baja, no es tal generación de empleo. Finalmente introduciremos conceptos del sector exterior, vitales para poder entender lo que está pasando. Obviamente el sector exterior ha sido una válvula de escape en esta fase de crisis económicas, pero hay que tener cuidado con ciertas afirmaciones que se están diciendo. Entonces ahí se van a ofrecer una serie de cuadras para que a partir de todos ellos ustedes hagan un análisis. ¿Qué análisis vamos a hacer o qué se les va a pedir a ustedes en este análisis? Básicamente van a tener que responder varias cosas. Primero van a analizar la dinámica de deuda en nuestro país, razonarlo. Aquí no hay una respuesta única. A mí no me interesa la respuesta única que no existe en economía. Lo que me interesa es que ustedes lo razonen y lo hagan a partir de las entidades contables básicas que hemos aprendido en el primer apartado del módulo. A continuación vamos a analizar la deuda pública de nuestro país que se encuentra en sendas explosivas. Se pide un razonamiento a partir de la ecuación de sostenibilidad que hemos estudiado. En tercer lugar vamos a ver cómo podríamos relacionar la situación de endeudamiento de la economía española con el comportamiento del sector bancario y a partir de lo que hemos aprendido en política monetaria por qué las bajadas de tipo de interés no han facilitado la circulación del crédito. Por último veremos si esa mejora del sector exterior, a partir de la información aportada, a qué se debe. Eso también lo hemos visto en el punto del sector exterior del módulo 4. Y finalmente cuál ha sido el comportamiento de las empresas tras el hundimiento de la demanda doméstica. Finalmente, a partir de todo este conjunto de datos, hagan su diagnóstico sobre la situación económica de nuestro país. Lo que vamos a hacer en el siguiente documento es un ejercicio de anticipación en el sentido de rupturas de tendencias de medio y largo plazo y tiene que ver con el comportamiento de la economía china. Básicamente, lo que se pretende o se ofrecen datos en el documento para poner de manifiesto que hay dos posibles tendencias de medio y largo plazo a punto de romperse. Una de ellas es muy inmediata, es más de corto plazo, y es el final de las compras masivas de deuda gubernamental estadounidense por parte de China. Ahí se explica el porqué. Y la segunda, que es más de medio y largo plazo, es la ruptura del actual sistema monetario en torno al dólar como moneda reserva. Aquí lo que se ofrece es la posibilidad de que realmente China, a partir de dos ideas fundamentales, por un lado es el principal país importador de materias primas del mundo, por otro lado ya es la primera potencia comercial del mundo, el volumen de exportaciones y importaciones chinas acaba de superar a Estados Unidos, tratar de ver si realmente China está interesada en dar un salto hacia adelante y hacer de su moneda reserva la moneda clave para el pago especialmente de materias primas. Se aportan todos los datos necesarios para que ustedes hagan una valoración personal del mismo a partir de lo que hemos aprendido en el módulo.